Hola Buenas ¿Qué hay? Versión cumbia de Vena Dios mío, no voy a cambiar porque no me gusta Odio amor foda Porque me parece que es Es la música que menos me gusta de Batoni Ok Ok No hay internet, ok Y copas de más Ok, hola Yo no sé si ¿Qué? ¿Puedo hacer esto? Hola puntuales Hola ¿Espera en qué? Que dice nuevo Ah, dice que pongas la plantilla que dice nuevo Hola Pame ¿Por qué me gusta este mí? No sé, hay una que dice plantilla nueva esa Sí, yo sé, es el más chico Pues no sé Rabia Ah, ok, se me ve mucho más gigante Ok Más que no sé, no puede Tenemos que Trabajar Tenemos que subir nuestro ¿Cómo se llama? El Hombre no ¿Qué es hoy Frank? Sí, ¿qué es hoy Frank? Contanos Espera porque no me gusta cómo sale Hola Espera ¿Qué quieres que haga? La mejor Podcaster Es que no me No me gusta No sé, majo No, me gusta pasar la voz Es que tengo hambre nomás Perdona mía Me hubiese dicho Que Ok No Puedes hacer un boomerang Ok Eso es muy tipo 2016 pero Ok dale 1, 2, 3 ¿Por qué sacas tan de abajo? Y boluda No puedo alzar mi brazo Ayer me reventé el brazo en el gimnasio No puedo Hasta acá te voy a hacer Tu papel es la fitness Un fitness Se intenta Ay Dale 1, 2, 3 Ay, mi brazo es verdad Bueno gente, hoy Emilia va a empezar a hablar Yo tengo demasiada hambre, voy a almorzar un ratito Eh Ah Cuotitas Correcto Hay que publicar el link Eso es lo que si te recuerdo Pero yo ya publicé el link hoy Ah, publicaste ya Claro Ok Nos quedamos con eso En serio Me desespero que está muy cerquita Ahí está Ahí vamos Bueno, por eso Eh ¿Qué pasa? Bueno Primero lo primero Uh-huh A presentar el programa Hola 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 Bueno, eh Como ya saben Eh... Esto... Majo tiene hambre Sí, yo me estoy dando hambre Ella... Ella no almorzó Pero no almorzó ¿Por qué no me aviso? Que no almorzó todavía Yo pensé que ya almorzó Bueno, empezamos Ah, mi cabeza Vamos a hablar del tipo que yo estoy saliendo de las drogas ahora, pero... Ah, no puedo escuchar amorfo Ah, que musga de mierda Espera un ratito Bueno, Majo está almorzando Una verga grande Bueno Caso No No, es el que grande ¿Cuál es la escala? Hola, Juanqui Hola, Juanqui 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 ayer le cortó el teléfono a... En cara Pero después me explicó por qué Eh... Espera que... Tengo... Tengo trabajo y Majo está almorzando Bueno, hoy... Juanca no, un segundo Vamos a presentar el programa primero Eh... Espera porque esto es un poquito urgente Ok Juanca no, un segundo Ok Juanca no, un segundo Hmm, bueno Igual se te va a escuchar Pero no pongo un segundo Entra Pero... Osea 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 A ver Osea 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 yo tengo una atención muy dispersa y estoy trabajando en un tiempo en 100 cosas y estoy publicando el link así que vamos a presentar el programa importante hola yo soy emilia hola yo soy mago y esto es chisme late después de diez meses ya no sale si ayer estábamos viendo los datos de chisme late el 13 de septiembre es tipo nuestro aniversario podcast y nos iniciamos en este mundo entonces el 13 de septiembre el 14 realmente porque el 14 es miércoles vamos a hacer para celebrar previa la primavera qué loco no se prenden para hacer un chisme late después tipo bueno y pasé mucho alcohol destrucción sexo siempre protegidas si hay que conseguir una más tipo una marca que nos proteja pero no porque si no lo vamos a usar no estamos hablando de eso que nos proteja y nos empiezan a escribir aseguradoras y eso bueno backstory a esto es que estamos viniendo y estamos hablando con bajo que necesitamos tipo una marca de preservativos que no no vamos a dar el el sponsor porque claramente todo lo que hablamos es sexo y que tienen que cuidarse eh pero ninguna de las dos está activa entonces si vamos a ir por el cangue no va a funcionar lealmente a no ser que el cangue incluya con quien usar verdad no hay otra cosa mucho ya pedimos pero bueno miren la majo comer es así como bueno vamos a estar soltera realmente está de moda esa es tipo una buena pregunta para explorar hoy está realmente de moda estar soltera para mí no tipo yo sé esa parte que dice esta soltera antes que estuviera de moda de una de las músicas no me acuerdo con la verdad de esta pero bueno esa soy yo pero pero en general no sé tipo ahora no está de moda porque en el frío todos se agarran cualquier eso es cierto esto es un sandwich de carne tipo desmechada tiene queso cheddar y tipo un poquito de repollo y no sé qué más y es tipo pan se agarran pero hola nalu pero no les puedo contar de dónde porque no me pagan por eso si en un lugar de un putero un putero si en mi oficina me dieron ahí del putero un putero un putero un putero bueno ehh bueno y empezamos antes que cualquier cosa hoy saben qué yo ya terminé de rendir o sea realmente no terminé de rendir me quedan dos exámenes pero estos son los exámenes fáciles no hacemos no porque yo voy a hacer el otro bueno ok ehh se pegaban a lo que voy nomás es ahora sí producción por las próximas bueno por este episodio y el próximo por dos episodios estamos estamos tipo organizadas y de verdad estamos organizadas por los episodios que yo no voy a estar también que by the way les adelantamos ya ahora que el próximo episodio no va a ser a las dos y media va a ser de noche y va a ser episodio de despedida de Emilia y vamos a tomar vamos a beber en vivo así que están cordialmente invitados a verme a ver esta brachera sí porque yo me veo mucho más rápido que vos y yo voy a estar mal yo voy a estar mal entonces a mí me preocupa están cordialmente invitados a escuchar la cantidad de barras basadas que voy a decir estando Kaure porque capaz que llore en vivo porque divájense que yo Soria ya digo muchas boludeces boludeces divájense yo Kaure ok ahora nosotros también te extrañamos pero te esperamos en la feria no olvides escribirte te esperamos hay feria al 9 y nos vemos ahí de vuelta el miércoles que viene va a ser a las 7 y media sí ok 7 y media vamos a empezar y vamos a tomar así que pero entonces para las 9 ya vamos a estar totalmente jaguares para las 9 ya vamos a estar idos si alguien nos quiere enviar tipo una cena así lleradora ya sabe nuestro lugar cualquier cosa escriban no le mandamos a ubicación sí y está bien recibida correcto bueno lo importante de verdad que de verdad que sabes que tenemos que empezar tipo un Patreon y tienen que empezar a colaborar con nosotras porque Frank te juro que llegas a hacer eso tanto me voy a bichar contigo y te voy a eliminar de mi vida de verdad te digo sí bueno ok acá están las servilletas les recordamos hoy en este momento que yo estoy a dieta estoy a dieta hace 3 semanas topabéis la dieta de Emilia yo también estoy a dieta supuestamente pero oh caruño otra cosa que no tiene que comer yo me siento más flaca está más flaca boludo y me vieron la semana pasada consumiendo saben bien trebulín 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 un yogurt griego no es el yogurt griego que me van a ver a buscar allá por las Europas hola no es el yogurt griego que me van a ver consumiendo allá por las Europas pero es lo que hay por ahora pero acuérdense siempre de que si están a dieta como Emilia Griegurt es el yogurt griego de lacto estrébol con más sabor más pulpa y más proteína Griegurt ofrece nueve gramos de proteína por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu yogurt griego en tres deliciosos sabores azaí acerola y guayaba elegí más de lo que te gusta el yogurt trébol otro producto con la garantía de la cooperativa Shorty Ser Shorty Ser que puta boluda amo el marketing si ese es nuestro marketing de verdad que nosotras tipo hay muchas cosas que bueno este ya es mi último humor de verdad que hay muchas cosas que nosotras tipo por pajera nomás no hacemos porque de verdad somos así que buenas marketeras somos pajera nomás calculen que nos vendemos nosotras mismas literal bueno de paso les recordamos que yo randomly tipo yo acarreo un pot yo soy fumadora a mi me gusta el sabor del pot me re gusta el sabor del pot yo estoy fisura porque este es de 2,5 pero y yo estaba fumando el de 5 a mi me preguntaron la otra vez tipo como es que vos no sos tipo como es que no tenés así una adicción y es porque yo como mal el niño agarre tipo hace un juego de bujano literal la tipa si tiene ahí va a tener sabor no va a la boca literal pero está bueno este es de black sheep majo también estaba contentísima porque ese fue su regalo de cumpleaños pero es feliz que yo estoy ese fue su regalo de cumpleaños ok del otro lado ahí bueno ese fue su regalo de cumpleaños le regalé 20 pots de black sheep así que la única marca que me van a ver consumiendo por el por próximos tres meses aproximadamente que este es de frutilla para mi el más rico es frutos rojos la otra vez paramos en B y le dimos un tipo churrísimo era lo más bajo pero era churro era muy churro era una patada y estaba comprando un pot de black sheep el de uno es de 1500 el de 1500 el grande el XL el XL estaba comprando compré el de sandía así que churro que estaba sobre el B de Perón que estaba en el B sobre Perón comprando el 21 de junio martes a las 2 de la tarde a las 2 y media por ahí que estabas comprando tipo un coso de sandía te estabas buscando eras muy churro muy churro que era usted también su familia no hola Bruno mira ay mi vida hola recachón el individuo estamos uno estás invitada a venir el próximo miércoles el miércoles 6 de julio 7 y media 7 y media vamos a hacer el programa estás invitada a venir a tomar y el 8 es mi despedida agéndate ya para jugar uno y vamos a romper ya bien la amistad que no existe luego dice a ustedes también su familia no les hubo un barrio con las notificas ah con la noticia al man que les explotó el post la verdad que mi familia ignora nomás ya todo lo que yo hago pero en la oficina sí se mandó hacia el grupo porque yo soy la única estoy ahí che que mal se vio esto tipo estoy ahí les diré pero y no pero tipo y mi jefe me dijo atendía que porque una tipa se murió de eso no sé que yo ay señor Dios mío en mi familia no porque mi mamá pero tu mamá mi mamá mi mamá vapea ella es tipo una mamá bro pero Majo es la bomba la bomba bro estúpida ay tipo Majo y mi mamá son mis dos mamás y porque mi mamá la otra me dijo que aguanta tiene Majo para aguantarle a Mila imagínate a alguien que le quite fotos y eso tipo yo le adopto a Majo porque le aguanto así que y yo tiene sentido y ellas son mis dos mamás y a las dos les regalé 20 pots o sea bien no 10 pots a cada uno 10 pero así bueno vamos a empezar con el tema del día correcto o tenemos que hacer el recap primero hay que el recap igual el premio castigo que te explote literal es un premio más que un castigo que te puedo decir en días que estás en la oficina es tipo peor bueno recap no hay porque no hicimos nada ¿qué hicimos este fin de día? no el viernes hicimos algo inviten a Ferro que se armó la podrida a Ferro le invitamos mil veces sí de verdad vengan o sea vamos a estar acá tomando literal vamos a estar acá tomando o sea están invitados ah ahí está Jenny por eso o sea los videos abren y recargan por eso les explotó ay sí ¿qué muevo le dieron? hombre nene nene hombres hoy estaba escuchando mi ente metini y yo no tomo de semana agua seguro que no tomas boludo sí verdad literal pero que bien que el el trago místico ese madre de noche el día de mañana preparamos todo tu trago sí ya está todo ya ¿qué nombre tiene? espera por acá tiene que estar denle like a mi post del otro lado ah tu trago se llama el no el más el más churro cruzamos valle te damos like a Analu denle like al post de Analu por favor ok ¿qué era majo? no hicimos nada el viernes yo rendí mi perro se perdió y que nadie les diga que no pueden ignorar sus problemas porque literal eso fue lo que hice ignoré mis problemas ignoré que sentí que rendí mal ignoré que mi perro se perdió ignoré que fue un día muy largo y agotador y me fui al cine correctamente a ver Top Gun y a ficharle pero de arriba abajo a Miles Teller qué hombre ese es un hombre ese me puede mentir todo lo que quiera ese es realmente paréntesis mi historia tipo hoy estaba escuchando miénteme de Tini y literal yo soy Tini diciendo dale miénteme haz lo que tú quieras conmigo tipo soy yo porque a mí me gustan los mentirosos creo que todos nos gustan los mentirosos por más que todos nos gustan las perras bueno maldita sea no estoy ahora de postear según ahora influencer tipo las cinco y media por ahí me tele lo que sí es que nos fuimos o sea yo me fui sola a parar al cine le fiché a Miles Teller de arriba abajo y me fui a mi casa correctamente después el sábado no hicimos nada literal mi día se resumió en quedarme acostada en mi cama y eso fue todo lo que hice y terminé una serie y una película y dormí y el domingo ¿el domingo hicimos algo? ¿vos visita algo? sí vamos a hablar eso o sea la actividad del domingo que tu familia se resume este episodio sí correcto ah tipo cinco y media 17.30 horas sí o sea si querías que tengas muchos likes por lo menos correcto bueno y empezamos entonces correcto bueno abre el lienzo porque pregúntame igual vamos a presentar el episodio de hoy porque ahora si tenemos tema nos sentamos a laburar correctamente bajo vamos a ir yo idiota vamos bro no sé cómo pero vamos para golpe y sí vamos voy a ver cómo hago mi trabajo pero vamos ahí estamos a cuestión de que ya a la vez yo me voy a ir o sea cómo voy a conseguir para irme no sé pero vamos a ir ahí estaremos bueno empezamos tema de hoy vamos a hablar sobre dating sí ese es el vamos a hablar sobre sobre sexo hola siempre siempre terminamos el sexo o sea no nosotras teniendo literal yo no entiendo por qué siempre se remonta eso literal somos la persona más cata del mundo todo un tema ese literal eso se dice cuando ya terminamos y tipo ¿qué terminaste? el tema porque otra cosa no claramente el tema hoy va a ser dating ya nos humillamos suficiente creo hablando sobre sexo es que me encanta como nosotras hablamos como si fuera que somos las más putas de este barrio tipo no nunca nadie está en casa mira yo hija que yo hace no sé cuánto hablo con un hombre tipo así de verdad sí o sea tipo no sé autosercasta ¿sabes cuándo autosercasta? cuando no te baja literal cuando no te baja tu periodo y vos no me importa es literal demasiado yo no cambio esa paz mental esa paz mental es única ya piró literal tipo cuando está llegando así la fecha y decís ah tipo no hay indicio de que me vas a buscar todavía y estás así no me importa es cierto porque no cojo loco bueno dicen que es dating tipo es dating es salir salir tener citas eso hola Dane pero bueno a eso resumimos bueno empezamos con empezamos con dating tenemos acá nuestro Jessy Torres influyendo quisieras influir en nuestra vida nosotras empezamos eso antes que de verdad antes que ella diga es que de verdad tipo no es un tema de tipo creencias personales es un tema que no hay no va a mercado no hay con quien es el Emilia te gustó mi anécdota dice vamos a leer después tu anécdota si a mi ya me conté nos cagamos de risa es la de dating hija puta boludo que tipo simpático tú dejaste de joder creo que una una de nuestras personas favoritas realmente es Bruno que tipo vos vas a hacer los días todos los días literal calculando que a mi me dice mira lo que me dijo Bruno yo así en medio del trabajo en una crisis y me manda que buen tipo legalmente no no mintieron verdad porque ustedes saben que Bruno esto es tipo una historia simática cuando vos te iban a traer el guiso a mi me escribe el sucio dicho y me dice si le puedo llevar a alguien y yo así a quien y me dice jaja Bruno se llama como era que me dijo buen tipo buen tipo legalmente algo así no calidad calidad y yo así y si tráele ya está calidad legalmente el que nos hace los días me vendieron humo legalmente Bruno es el Bruno la vez pasada si bueno Frank Bruno ustedes ya se conocen tipo bueno cuando me digo que si vos me mandó el consejo Bruno me mandó un video más de hosteller y yo le reposé que yo realmente y me pongo gracias pero estamos hablando de Miles te juro que Bruno es la persona favorita de este episodio tipo ay Dios mio Bruno nos vamos a dar un regalo bueno al punto porque literal no estamos no estamos todavía llegando al punto y no era lo único que no llegamos llora bueno vámonos más allá lealmente bueno el punto dating dating es salir con alguien tipo ya puede ser casualmente o puede ser estar con alguien pero tipo ves en la época que sos chuli vamos a decirlo no es ni chuli tipo que salí nomás con alguien o sea puede ser para conocerse y erigónas o o salí una vez ese tipo de los memes ya no va a haber segunda cita pero por lo menos sabe eso soy yo literal ya no va a haber segunda cita pero por lo menos sabe su creta astral eso soy yo literal en el caso de tipo las bueno no sé si va a haber segunda cita pero en el caso de tipo el sábado fue ya no va a haber segunda cita pero por lo menos sabe cómo funciona el mercado el stock market literal aprendí emilia me quiso venir a explicar otra vez porque ella aprendió algo tipo así algo nuevo más comina de esto y yo así no entiendo me dieron una clase bueno al caso dice situación amorosa de cada una yo estoy soltera literal estoy soltera salí con alguien el domingo hablé de esto en tiktok me diorí y pasé bien pero siento que ni trayecto en la vida ahora es tipo estar soltera así que lo único que de verdad que lo que yo rescato de mi vida amorosa personal es el hecho de que cada vez que de verdad que tipo esto fue creo que este fue el segundo date que tuve con alguien tercero si contas la vez que me fui al cine pero eso no cuenta como un date cuenta así como me hiciste contar la unidad salida que tuve como cita esta si cuenta bueno pónganle que fue mi tercera date dos y medio dos y medio vamos a ponerle un punto 5 porque no fue tan un date ok lo único que rescato todas esas experiencias es que uno yo no sirvo para dating eso es literal o sea tipo no tengo que estar sola no quiero estar con alguien o sea eso es como que de repente me agarra el bajón este quiero un mentiroso si quiero estar con alguien pero porque yo soy tipo super así yo amo el amor pero cada vez que me hablo con alguien me respondo a alguien si es como que no y prefiero estar sola la otra vez leí un artículo vi un tiktok de una tipo que está hablando de eso de tipo la diferencia entre estar tipo soltera soltera y estar soltera pero nunca sola si y tipo que estar soltera soltera te da una paz mental diferente si tipo de que no tenés que estar preocupándote por nadie o tipo como la otra persona se siente sobre vos es que increíble estar sola sola en ese aspecto si tipo que no estás así preocupada sobre que piensa la otra persona si le gustas no le gustas ese es otro punto aburre conocer gente tipo empezar siempre y tipo es todo un ritual ahí medio o sea para mí sí además yo no sé esto es tipo algo de lo que ya hablé en tiktok solo clases la gente es demasiado chismosa tiene tipo miles de compartidos sí pero o sea es algo de lo que ya hablé y voy a hablar de vuelta yo también soy 19 11 es una recuesta estar con alguien porque sé que si yo lo voy a idealizar es que yo estoy trabajando mucho el tema de no idealizar a la gente y de verdad que estoy haciendo súper bien tipo ya no le idealizo a la gente pero no sé a mí o sea mi onda de estar con alguien es mucho conocerle que me conozcan que sepan como yo soy en un plano mucho más amistoso y después ver qué pasa más que tipo salir con alguien para conocerle así que mi situación amorosa es de soltera y ahora sí y ahora estoy como que soltera soltera tipo no hablo con nadie yo mira esto amo 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 bien ahí vamos a hacer un manifest conjunto para que nos salga algo manifesto no que nos tiene que salir ok de verdad sabes que nos va a salir tipo yo siento acá siento verdad tipo alguien va a caer no pero acá siento tipo ese tipo tiene nada más que ser verdad tipo tiene pinta ok bajo bueno ya respondí tipo amablemente ok mi situación amorosa yo no tengo situación amorosa a ver cuál mi que no tengo tipo yo soy tipo la tía soltera la solterona ¿sera? sí niño o sea a mí me encanta estar sola dentro de todo sí tengo mis ataques de aunque últimamente me da que me quiero casar y eso tipo quiero tener hijos pero creo que ya es más mi mi es que me respira acá los 26 que otra cosa pero no sé tipo yo estoy así sola no hablo con nadie tipo creo que es así hablo con Emilia a veces hablo con mis compañeras de oficina o sea con una compañera de oficina o si no con una amiga hablo con Aura y con nadie más tipo después así casualmente cuando me mandan memes o yo mando en Instagram hasta ahí te amo Juanqui Dios mío ¿qué dijo? dice vamos a aceptar yo nuestro amor es que tipo él siempre me repote no sé qué tanto amor porque ayer te llamamos por teléfono y le cortaste por la cara porque es lo que ella de tía soltera pasó en una familia con ni es que soy así es que últimamente me va a contar re así me quiero casar tipo yo estoy acá que me quiero casar pero generalmente yo soy la tía soltera y mi situación real es que yo soy la tía soltera pero lo que quiero tipo últimamente es tipo eso casarse me quiero casar me quiero casar con hijos o sea es tipo su situación o sea últimamente el majo está me tienen que dar eso por lo menos tipo acepto más la posibilidad de un amor en mi vida sí tipo está que se quiere casar que no sé qué es que tipo imagínense a un hijo mío qué increíble eso es increíble ya tiene nombre y todo sí ya tengo nombre no le voy a decir por aquí no me roben búscate nomás un viudo con hijos y probó un tío y mala idea cualquier cosa le cortas míralo Juanqui Frank me sabe cállate estamos con como esto se volvió 12 corazones de verdad tipo acá todo vale y te luego porque en breve vamos a empezar a hablar el signo otra vez enseguida Scorpio Baby ya se va a poner celoso porque tipo como que Juanqui ya le tenteó a otro ¿qué pasa acá? verdad y enseguida te van a terminar comiendo la bruc no no sé cómo porque tipo después vamos a hablar de vergas pero eso va a parte esperen chicos un ratito más bueno bueno pero tipo situación amorosa esa bueno y cómo nos sentimos al respecto de nuestra situación amorosa pobre qué hablando de Vega de verdad está llegando ya yo en serio voy a llevar esa puerta yo te aviso y no me importa que vamos a llevar esa puerta no vamos a ir correctamente a romperse la cara sí después ¿cómo estás al respecto y cómo estás al respecto a tu situación amorosa? o sea que me siento recontentada tipo nunca estuve tan como que nunca estuve tan enfocada en lo que yo quiero para mi vida y voy a viajar tipo sé que esa va a ser una experiencia para la que tengo que tipo no claro porque tengo que no estar pendiente a alguien o respondiendo mensajes o tipo siendo emocionalmente tipo tenés que estar nomás y vivir sí tipo no tengo que ser emocionalmente responsable por alguien más tengo que ser así súper egoísta y estoy así pero estás súper bien es que estoy estoy re bien y tipo esto es así algo que Majo y yo hablábamos mucho el año pasado yo no me siento re contenta de su cara re seria es que eso tipo ayer me reí de Emilia porque no sé con quién estaba hablando y me dijo sí estoy súper emocionada y tipo yo le miro a Emilia la persona más emocionada menos emocionada de este mundo ¿te acuerdas? tipo no sé con quién estabas hablando sobre algo tipo trabajar en conjunto ¿verdad? y le dijiste sí estoy súper emocionada pero tipo yo sé que estoy emocionada ya sé con quién y yo le miro así la persona más emocionada menos emocionada de este mundo me he pensado muy emocionada en fin tengo nomás tipo muchas cosas en mi cabeza y además esa es la cara de Emilia tipo no pide mucho sí pero de verdad estoy re contenta encima esto ha sido un gran paso para mí porque yo no estar sola es algo que yo no sé hacer y este año fue así algo que conquisté y que me está yendo re bien con eso y yo le dije a Majo tipo hubo un punto en el que yo le dije ok ya está tipo ya estoy sola no quiero hablar con nadie no quiero saber nada a nadie y Majo me mira tipo con cara Emilia y me dice eso te va a hablar lo convengamos que teníamos mucho antecedentes de esa frase sí obvio pero por eso justamente y Majo me mira y me dice tipo Emilia será y no convencida y yo le dije vas a ver y aquí estamos ¿cuánto? tres meses después cuatro cuatro meses después contarle cinco el tiempo que no voy a estar sí así que me viene con uno propio ¿vení una con dos? varios no me voy tipo a varios países o sea vamos a recuntar y hacenle un casting para mí ya así ya le encontramos a tu sobrinito ok tipo ok va a ser como lo que ya habla de formar familia una señora ya eh bueno pero eso siguiente experiencia de la gente a vos te mandaron buenas experiencias buenas experiencias que me mandaron fue Bruno cuando yo bueno la de Bruno vamos a dejar para el final porque tipo fue una buena experiencia sí de verdad había uno que me puso me llevó a ¿cómo era? a acampar a Sunburn y le dio diarrea calidad tipo o sea a mí me dicen vamos a acampar y para mí es tipo si no no vamos a ir a glamping no vamos baby shower le dicen chismelas literal espero los regalos de los tíos de chismelas bueno este es uno dice fue la primera vez que nos íbamos a conocer tipo vamos a empezar a hablar que se yo por alguna red social y después se iban a conocer dice fue la primera vez que nos íbamos a conocer y le llevó a su mamá para que ella me conozca el tipo se fue todito y a mí no me gustó porque ella le habló a toda su familia de mí era muy intenso y pegajoso ya tipo muy pegajoso y no había otro tema de conversación más que que yo era el amor de su vida y todo así era tierno pero a la vez ya muy intenso eso es re love bombing sí pero más épico tipo a penas le conocen ya el amor de tu vida o sea que a mí o sea antes a la Emilia antes le hubiese sido tipo ay mi vida chulina y no le hubiese sido un red flag ahora me es tipo que tipo de patelos literal ahora me es así un red flag tipo te creas una vez yo salí con un tipo y salimos así dos semanas y nos estábamos nos estábamos conociendo y era así el tipo que quería lo serio que no sé qué y yo así no no sé bajarle 15 cambios tipo y algo que siempre me pasa es no sé por qué pero yo me voy así le conozco a gente y al toque tipo me presentan a su familia o sea que una vez una vez estaba en un boliche me pasó dos veces una vez estaba en un boliche y yo estaba con un con un brother y me dice si acá está mi mamá y mi papá vení conocerle y yo qué que dónde es tu mamá y tu papá acá uno y dos porque me iría a conocerles si me iría a conocerles y yo qué no no por qué tipo bueno y después ok sigo o vas a contar la otra la segunda vez la segunda vez me trataron de presentar al hermano y yo así no cielo y tipo le miré así tipo y me dijo eso es raro verdad y yo sí es raro y me dijo bueno hay dos historias lindas una dice me arriesgué una vez y el jueves cumplimos seis años de novios otra dice todas buenas siempre la verdad en la primera cita ya le besé y ahora estamos juntos salió bien que besa en la primera cita ¿para qué le besa? ¿pueden traer el culo? no más esa es la fina de mi amiga yo no voy a dejar si yo salgo en una cita con él no nos vamos a besar en la primera cita y yo le miro así me quebró la columna tipo mucho antes cállate después otra dice ¿de qué has ni hablado? no sé y mira muchas no tengo porque me son mucho ya cool no me viste viste y eso es lo que dijimos lento por favor y eso es lo que yo digo bueno después dice otra puso una vez tuve una tinder date y el tipo no sabía besar tuve que pedirle a mi amiga que me busque men que aguante tiene la gente cuanta una vez sabes que te fuiste tipo al date y que no había tipo nada ¿te acordás? que fue así un tipo de tinder ah ok porque o sea yo yo espera yo nunca salí baja un poco el caso que yo tuve que pedirle a mi amiga que le enseñe que iba a decir es verdad Juan que es el más tranquilo lo mejor es entregar en la primera cita no sé yo pregúntale a Emilia yo no beso yo no entrego nada en la primera cita solo tu amor y el tesorito no de verdad tipo yo yo tuve tuve tres dates que no fueron con mis novios y en ninguno bueno uno tipo si me fui así acosada pero para otro para otro episodio bueno ya hablamos ya hablamos de eso pero el resto tipo nunca o sea yo no yo no beso en la primera cita antes si pero en la primera cita bueno y el último que me haya tipo depende de donde es la cita yo había sido la primera cita era en el telo no no te voy a besar y se pone cuatro así se va a seguir saliendo no claro eso es emocionario no compras la leche no compras la vaca sin primero probar la leche y mira porque después sorpresitas que te pueden salir voy a decir bueno y el último que tengo acá bueno hay uno más en tipo la cuenta chismelata después dice me dijo algo simpático y me cagué la risa y le dije te amo pensó que era en serio se asustó tipo ves nosotras diciendo te amo tipo te amo mi palabra favorita mi palabra favorita es te amo ya se me escapó el momento que no se me tenía que escapar a mi siempre se me escapa te amo el momento que no se me tiene que escapar así fue como yo tipo le dije te amo a todos mis novios así pues se me escapó bueno después tengo uno último en la cuenta no sé si vos tenés amo con las tinder dates acá hice una vez conocí a una chica por tinder a los un mes de salir con ella me pasó un excel un excel con una lista de regalos aprobados visionaria esta chica emprendedora esa es una buena forma de tipo descartar o sea si le enviabas a un candy y no y tipo le parece raro ay no ay no como que no me quieres regalar lo que yo quiero ok vos tenés si tengo la verdad que ahora hay uno que dice tragic me tiraron la pizza encima o sea tipo bajón por la ropa y eso pero le pudo dar y agarré tu cita en el cleno esta esta otra que tipo de verdad se merece una patada y que le receté en el router dice nos íbamos a ver por primera vez me dejó plantada nunca nos vimos y me habla igual la puta eso es para para darle en serio a ver te amo re yo una vez me salí sin querer en el acto sexual y quise correr a mí no me pasó a mí no me pasó me pasó me pasó y lo peor de todo es que tipo no fue así con un novio nada fue así con mi snickling fue muy muy sí pero por suerte no se entendió bien y él no quiso entender muy bien y tipo quedamos ahí sí o sea ¿cómo es? pilote bien el más caradura Scorpio limpia la vida porque hizo escondidas bueno ¿otro? después este es bueno dice en Buenos Aires me llevó un café temático de cómics porque le dije que me gustaba Marley y eso a la vuelta me acompañó en el subte y después caminando hasta mi casa 10 de 10 me divertí ¿quién pudiera haberse una cita en Buenos Aires? qué humillado literal Bruno si nos vamos a Buenos Aires me aconseguís con quien tener una cita es que es reaburrido no decir nada ¿verdad? ay viste que te voy a reaburrido para tirarle así sal al tema sí te amo es que sabes ni aunque cuando te dicen en ese momento no es no es en serio tipo hay que saber tomar las cosas yo cuando dije no era en serio te consigo sugar ese es viste esta es la gente que se pone la dices tengo contactos me parece correctísimo ahora ya ya que es tu nara de hoy no me llamo ya sabemos quién va a pagar el día de Buenos Aires el sugar el sugar no vamos a presentar ya ahora bueno después bueno dice este sí es tipo le lleva a su hijo a la cita a menos que haya sido tipo un sugar que le lleva a su heredero que te conozca para que tipo se firmen los papeles no hay no tipo tiene que haber mucha confianza para llevarle al hijo o a la hija lo que sea dice acepté salir con él por lástima se fue con sorpresita increíble este rey este reyo acepté salir con él por lástima y tuve la peor experiencia ever traumada literal yo dice me compré una hamburguesa enorme yo no pedí eso sé de estar talón me manché quilombo además que llegó re tarde y eso me remolestó porque yo me forcé para cumplir al menos quería besarme y yo trataba de zafar hija puta salimos con la misma persona quería besarme y yo trataba de zafar sinceramente estaba re incómoda apenas le conocía perdón pero por favor mira este mensaje acá el último ok ahora ok esto Dios mío que rabios somos bueno ok Juanqui dejá dejá que calmate un poco dejá que irle abajo durante el episodio son cosas que le podés hablar en otro momento por favor estoy tratando de tener un programa un programa por favor bueno Scorpio B.I. nos mandó a vos y a mí una historia después así que tipo seguí nomás así después pero men tipo qué denso eso que te quería besar y tipo sí ya hablamos de esto por eso yo nada salí con un tipo en sustracita esa fue una de las veces queremos aclarar esa fue una de las tres veces fue la primera yo no sé cómo yo acepté salir con gente después de eso la verdad que fue la segunda o sea el 0,5 fue el primero y después fue no no fue esa después fue el 0,5 no sí el 0,5 fue el primero sí porque el 1 fue ahora nomás sí sí o sea no ahora pero este año sí sí bueno el 0,5 no tipo normal es que me salen propagandas en esta primera cosa supuestamente dicen que sí bueno y última probablemente ey no seas así ey tenés que bancarle a tus amigos en las podcast ay ya te vi tipo lo del guiso tipo tu amigo con el guiso nunca voy a estar ahí primerito ahora en todo lo que se le invita me atrasco hablando en el barrillero eso fue increíble bueno Bruno parece alto a la puta de dónde tantearse por favor Dios estabas teniendo un programa sí me dio ganas de comer una burger bueno che en serio esto ya se volvió un tinder che yo no dije nada del guiso no bueno me adelantamos a contar en otro momento no fácil tipo el amigo que te llegó del guiso agarró y dije tipo dos semanas antes por ahí si no es más nos dijo yo nunca voy a estar en una actividad así porque eso es cosa de viejos sí y bien que tuve primerito en la actividad del guiso y en todas las actividades siguientes tipo que se le invita a comer el chico es lo que le queda toda la comida es ubicado por eso a eso vamos a eso nomás así que vas a estar así como decir que es la última vez que voy a escuchar yo te vimos todos los programas comentando en vez de hacer su trabajo bueno Juanqui preguntarle bueno seguí bueno no tipo fue así una experiencia súper traumática me tipo se forzó sobre mí fue muy feo ahora digántelo por la primera cita soy Waking hola hola porque lo que nos ponen son nombres yo creo que quiero saber esos nombres bueno así tu nombre bueno dice pudimos a merendar a sunburn luego subimos a altos para bajar bien el atardecer y bueno esto fue Chimbalat por hoy le damos a Juanqui como le hace el puta Frank bueno me ha importado ok bueno no hay nombre solo queda Sobeking dice Sobeking tiene pinta de cheto dice Bruno no sé yo tengo mi sospecha sobre Sobeking mi sospecha de quien es Sobeking porque Bruno le está tipo hablando yo no le está hablando a nadie bueno más seco que Río del Chaco ¿qué? ya sabemos quién es tú a Janto a Janto bueno este es de Bruno este es increíble aquí lo que yo leé la tol es que claramente es un chiste pero es todo re simpático y no sabe si no es chiste boludo Janto Jaguar es quien sabe que agarra el que se va a tu cumpleaños bueno dice no besamos no besamos se me paró y a ella también entendí que era él vino con antena esa ay bueno ya ahora entendí espera que arrancó y entendió ahora se muere mi cojo auxilio ok tranquilo ahora mi turno dale franco contá tus historias que increíble hija puta bueno siguiente dice el peor lugar para ir de primera cita es el shopping en serio ren como está recorriendo ¿quién te lleva a recorrer el shopping? de cita tipo más épico ni yo en 15 años literal tipo famoso cuando sos chica tipo te vas al cine mi primera vez fue en el shopping de cita sí pero cuando era chica cuando tenía casi 15 eso sé que vino con sorpresita no les pasa que manejando se equivocaron después la cajón sí cuando me pongo lucía cuando me pongo lucía pero no justamente maniobrando está maniobrando otra cosa continuamos dice una vez salí que masaco que tanto doy dice una vez salí con un chico en un boliche y se re empedó y le tuve que cuidar y me vomitó vos sabes que yo tengo que decir yo tengo que decir la historia del vomito bueno voy a contar la historia yo de verdad me paso de buena novia yo tenía un un chongo y salimos a un boliche y él estaba con su auto y se empedó así mal hice la gran voz solamente que en su auto solo que mi auto era automático bueno lo que decía es que esto se empedó y yo estaba manejando su auto porque le prohibí manejar yo estaba manejando le compré comida para que llere y después en eso agarró y me dice tipo encostate abre la ventana y vomita pero vomita por todo el costado tipo adentro de su auto entonces yo le llevo a su casa bueno yo le llevo a su casa y le llevo hasta su pieza le cambio le pongo le pongo para dormir muere el brother yo chulina me bajé limpié todo tipo hace todo para que al día siguiente no se suba a su auto y esté así lleno de tipo vómito y dolor a vómito 20 días chulina yo ni así re buena noida me paso a mi me paso hace una vez que le acompañé a mi hermana a un cumple ella es lo que me tenía que cuidar maludada pero eso que ese que me vomitó en toda mi ropa literal yo quería vomitar del asco y lo peor es que me lloraba ah mira ahora ya sabemos quién es Scorpio Baby sí yo ya me lloré ah moco y lo peor es que me lloraba para que no le deje le bloquee después es que sí bueno ahora yo una vez salí con un o no el primer el segundo date que tuve que fue tipo este el un recomiendo inseguro que ya hablamos del mil veces que fue tipo el que me literalmente me hizo pasar re mal uno tipo me escribió como dos días de seguido después de eso y yo obviamente no le respondía porque nunca más y después dije bueno yo tengo que ser emocionalmente responsable entonces le mando un mensaje le dije hola de verdad que tipo todo bien pero no quiero nada tipo estoy así en mis codos bla bla pero no está bien couple goals literal hashtag goals hashtag pinterest pon una foto en la cueva del vómito ya te vi sacando la foto vendo vómito de influencer pero tengo que decir tenés que darme bueno pero voy a terminar la historia lo que sí que tipo le mandé este mensaje y me dijo tipo me dijo dale no sé qué cinco minutos el tipo se quedó craneando mi mensaje y después me mandó un mensaje diciendo sabes que la verdad es que yo tampoco quiero nada ya esté humillado y después me escribió como dos meses después me sigue escribiendo cada tanto eso uno la otra vez me solicitó mi finza soy de compartir fluidos pero esa clase no y qué era lo que iba a contar me tenés que dar yo Majo siempre me cuida cuando estoy en pedo ninguna de las dos toma mucho o sea Majo toma pero ella no se en peda y yo no sé de tomar o sea yo modero porque siempre generalmente le cuido a los demás tipo como que quiero estar lucida por cualquier cosa sí y yo casi no tomo cuando tomo en pedo es muy rápido pero tenés que darme nunca vomito en mis peores momentos literal así arrastrada por el piso nunca vomite vos no podías lo vomitar como que no sabías no podías no tipo o sea ya me pasó que vomité pero de enferma o de caure de caure o sea no tipo yo puedo vomitar nunca o sea no me pasa más que caure vomito y tenés que darme porque lo peor del mundo es no es ni cuidar a una persona caure una persona caure que tipo está así vomitando está mal y no se controla porque yo me controlo por lo menos cuando vomito o si no si voy a vomitar tipo soy muy responsable y me voy solita al baño hago todo limpio todo vuelvo como si nada pasa bueno la única vez que yo vomité fue en constitución fue justamente con esa noche no 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 con esa noche esa noche yo no vomité cuando fue no pero una vez la única vez que yo vomité fue en constitución 2018 no había comido nada había acabado de rendir con cape me fui con mi ex chuli a constitución me empecé en media caipi y vomité en el baño yo siempre me tuve que cuidar nadie me puede desear hasta mis ojos un escracho es que Bruno es tipo grande lealmente o sea nosotros el pez un live pasado yo le dije así estaban así con su amigo y tipo estás lo doy le dije pero el tuyo es más grande tipo por el vaso porque se están peleando y me dice sí y mi vaso también y yo no 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 que te mueve lealmente como era yo mira que te mueve ay juez pero era tu pedazo pero estamos hablando de mi altura a ver dice mi peor vez en pedo terminé la ruta de somber con extraños a las 5 de la mañana me buscaron una cuasi y no dejaba de llorar me tiré con ropa a la pileta me tuvieron que calmarme ay juez el más chile cuál fue mi peor vez en pedo esa noche que enfrentaste a todos los demonios en constitución no fue de consipo sacramento no pero tipo esa noche vos no estabas tan en pedo tipo estabas bastante consciente y tipo hiciste bien pero para mi tu peor noche fue la noche de constitución sí correcto ok luego este último porque vos no estabas para cuidarme sí estaba se cansó nomás de mí no me quisiera cuidar es que tipo estamos con María Claudia y en ese punto ya era así que haga lo que quiera tipo ya no ya no hay que como atajarle a esta criatura bueno este último por favor me preguntó en la primera cita si me depilé para ir a un teló quedé estaba todo depilado pero me hacía directo ya con quitamina primero diablos los perros bueno después tenemos más no no hasta ahí llegué yo ok yo también seguimos ok esas son las experiencias de la gente tuve la experiencia en un date contánala que no vos bueno voy a contar esto bueno la más joven salvaje de hace un año no que un año tres años atrás cuando nos conocimos recién pre pandemia si cuando nos conocimos recién con Emilia encima era bueno dije así no tengo nada que hacer realmente mi vida me cargo de tinder y era tipo así creo que eso también medio que me tocó un poco con la gente más grande porque el tipo ya era más grande que yo ahí fue que ella se dio cuenta que lo de ella es el colágeno sí de verdad correcto bueno y llegamos así y ok y tipo ese día agarré o sea ese día me dijeron te busco no sé qué y yo ok ahí luego ya creas error pero ok la tipa ya que es lo que tanto más de si me iban a vender mi obra que es lo que creo que tanto y nos vamos y me subo hacia el auto y empezamos tipo a hablar buena onda y llegamos hasta una pizzería sobre Marija López para el momento que llegamos a la pizzería que tipo eran 25 minutos porque no había tráfico tipo de noche ya no había tema de conversación y así no había tema de conversación tipo se nos acabaron y los dos estamos así tipo a mí eso me da miedo tipo salir con alguien y que no haya que hablar y boludo calcula que yo no me callo y con ese hombre no había nada que hablar y era así porque el tipo se iba y bueno llegamos a la pizzería y dije ok seguro que tipo porque está manejando que se yo llegamos nos sentamos y agarra y me dice ¿cómo era que me dijo? bueno pero en resumen lo que me dijo fue tipo mira creo que a este punto ya nos dimos cuenta los dos que no hay química tipo para ni siquiera hablar no sé qué y yo así ¿sí? ¿qué te puedo decir verdad? y yo le miré y sí y me dice bueno y no sé si querés que te lleve a algún lugar o te doy nomás tipo para tu Uber para tu Uber o sea para tu Uber me dijo y tipo dejamos acá tipo bien correctamente tu cabela y le dije sí dame nomás tranquilo y como mi casa es medio lejos Tinder es para coger nomás a segunda y dicen que sí pero tipo por lo menos tenía que salir una vez para conocerle ¿verdad? tipo qué onda y ¿cómo es? me da y tipo me da así como me da 50 mil porque tipo era medio lejos ¿verdad? esto es visión esto es mente mente tiburón entonces yo agarro dale ya está agarro llevo y pido o sea tipo pido ya y mientras tanto yo estaba hablando con una amiga si cuando eso todavía no o sea yo te conté nomás vos tipo la experiencia no cuando estabas o sea no me fui junto a vos eso es a lo que me refiero no no y agarro y le escribo a mi amigo que hoy yo empezamos a salir tipo consistentemente post depresión y post que yo me quedé soldera yo me quedé soldera y después empezamos bueno y lo que sé que esta amiga me escribe y justo allá está tipo en constitución y me dice cualquier cosa me sabe boluda tipo caer o lo que sea entonces yo dije ah no esta es mi oportunidad agarré correctamente el 50 mil ajeno me fui agarré pedibol y me fui a constitución que me salió así 15 mil 20 mil no sé qué y el resto con sumisión señores correctamente ¿cómo llegué a mi casa? no me pregunten porque no sé no me acuerdo más pero llegué en fin esa fue mi peor experiencia realmente porque no soy alguien que sale en citas y la segunda cita según emilia una cita que tuve fue una cita eso sí eso sí eso sí fue una cita porque te invitaron a salir para eso tipo lo mío nos cuenta como una cita porque fue tipo era un verdadero que tipo o sea era mi snickling y no sé que nos llevamos y nos fuimos al cine lo que sí que en esa segunda cita que tuve así que me acuerdo me dice o sea estábamos hablando y tipo como que para mí era así me off y nada le dije así mira yo me puedo borrar le voy a dejar de responder de mañana correctamente a la semana opa tipo nunca más le respondí nada sí esa fue mi peor experiencia porque estábamos en un boliche con una amiga que no puede socializar pero por su vida y yo estaba como que en una situación muy incómoda con un man y tipo estaba solamente o sea la gente que conocíamos estaba solamente ese man y su amigo y después los amigos de Majo que yo como que no soy su amiga me perdí en la historia porque justo me escribieron que esa vez tipo que vos te fuiste que yo pasé re mal porque yo tuve que llegar antes sí y ay chulino miren me encanta porque así estamos para romperle la cara por favor Majo mira que lindo no no esto si es increíble toma ay mira que lindo gracias Majo muero increíble amo dicen mentirosos todos es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad ayo no vayan ahí amo gracias frankie amo miren o sea la única me encanta con la única que vamos a tener mucho tiempo odio fina amo gracias que increíble lloro encima dice chismela mi vida mira que emoción ay Majo nunca nadie nunca nadie vieron gente así así se hace regalo me ha hecho y me late amo chulina mira justo estamos escuchando a bad bunny chulina es verdad es verdad es verdad mi mente es más sucia que esta torta es verdad gracias frankie shout out a frankie si que iconic de verdad verdad tal vez la que no nos vimos ni con allí ya te hermanos pero la propiedad es verdad Men, amo que dice Mentirosos todos Me encanta la verguita Mira, esta verga es más grande que la que ve Y ya es momento de hablar de vergas Sí, llegó el momento Che, boludo, que rápido pasó Sí La señora acá en el centro de donde me senté Sí te cuento En la torta Mira, aunque se ve la verguita ¿Cómo poner? Así es dolor Iconic, de verdad Bueno Bueno, hablamos de vergas ¿Dónde se fue Bruno? De verdad que tenemos una pregunta para los nenes Dice, cardoso42, me puedes dar un pedazo para mi mamá No llega para nadie esta torta Solo para nosotras La verdad es cómo nos partimos, tipo a la mitad así o a la mitad así Así Tipo, acá De verdad, media verga para vos y media verga para mí Sí Vamos Bueno Bueno, vamos a hablar de vergas O no, era así Sí Con el círculo en el medio Sowe King Con el círculo en el medio Espera, yo creo que me decía que iba a saber quién es Sowe King Si es quien yo pienso o no Sowe King, ese fue tu nombre, mi favor Si no querés que nadie sepa tu nombre Mándanos a Chimelate o a alguno de los privados Tipo nosotras dos Correcto ¿Qué me te cuesta? Chulina, Juangui Yo también estaba pensando en regalarles una torta Chere, creo que No es dicho el hecho, hay mucho trecho No, no es lo de eso A mí lo que me preocupa es que la gente piense en darnos torta No más nunca regalarnos una vez O qué Pues Sergio Bueno y ahora, Juanqui, pensamos mañana otra cosa Aceptamos vales de ropa Lugares para comer Bueno Mentirosos todos ¿Alguna? ¿Cómo voy a fumar así? Qué loca de reíces esto Ah Bueno Vergas, esta es mi salsa Tenemos una pregunta para los nenes Sí, esta es una pregunta Pero de verdad, por favor Mira, yo asumo que este es Sowe King Yo también asumo Ok, Bruno, tenemos no sé quién No sé si Cardoso, 42 es Neno, nene, pero Bueno Bueno, y tipo, esta pregunta va literal a vos Más que Vergas, yo puedo opinar porque tengo media Diablos Bueno Bueno Yo te juro que pienso que ¿Quién es esa persona? Y no sé Bueno Bueno, la pregunta es la siguiente Porque observamos bastante Sí, siempre nos pasa que estamos con amigos Y tipo, hacen referencia a las vergas uno del otro De sus amigos Sí Tipo, como que Nosotros no tengamos vergas y Ja, ja, la verga Emilia es gigante Sí Tipo, que Y la pregunta es la siguiente ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Qué coman? Después vamos a comer Tipo, para despedida vamos a comer Sí Vamos a ver lo morejito Vamos a ver Bueno, Chad Dice Bruno Dale Bueno Y queremos saber Y queremos saber cómo saben Con quién se juntan Contigo Y contigo, literal Tipo, la duda realmente nació de saber Le boté de tres Yo solo tener una dentro y afuera Así que tengo Bueno Tampoco Bueno, la pregunta es ¿Cómo saben? Sí o sí son gays Dice Y mira Y se entraron Es que eso es lo que queremos saber Porque esto es Espera Manca Ellos en serio chistean Chistean Pero había sido Sí Díganme a hablar Bueno Se pasan por Whatsapp siempre Es que eso es lo que queremos saber ¿Viste que te Ahí funciona Así como Las mujeres se juntan Entre ellas ¿Cuántos tantos días Algunos hablan sobre Sí, pero yo te puedo decir Mi verga es grande Pero allá que A ciencia cierta Vos defiendas eso Porque primero No me tocó enviar Nunca Vean los perros Sin nada Como a Yo soy Darth Vader Dios mío Esto es todo sucio Me debería chistar No Pero no Qué loco Aján Aján Pero este tipo O sea, esto es lo que estamos hablando con Majo Uno Convengamos que para que Para que se pueda medir A escala Real Tiene que Tiene que estar Grande para vos Tiene que estar Dura la situación Lo que dice Soway King Es verdad ¿En serio? ¿Puedo hacer manda fotos de Whatsapp? Tipo Por Whatsapp ¿Pero qué? O sea, tenés Tipo Que ponés al lado De un termo O sea Y hace ahí la medición Tipo Tipo Esto que dice 350 Hay un dicho Ah, pero armado no Y eso es lo que queremos saber Tipo Los telos Bueno, pero Justamente tipo Espero que mi mamá no vea Es que Es que justamente a eso vamos Tipo Estamos Estamos Cranerando con Majo Una cosa es decir Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho Uno Y dos O sea La otra vez por ejemplo Uno de nuestros amigos no tiró La vida Pero más Pero la verdad Mandan y ponen Team Sangre Es que La otra vez Un amigo Yo estoy acá tipo así Shackeando Tipo Yo también con el amigo Que manden este tipo de Y se mandan entre ellos Porque a nosotras No nos mandan Después nos quedamos También si recibimos Es que hay algunas tristines Que tipo Sangre forever No, pero Esto se está desgelerando Oli Sáquense fotos Gracias Ok Ah, hola Alam Si nos vamos a quitar hoy Con la torta Bueno, pero A eso A eso vamos Tipo que Ay, qué hora Que iba a decir Oh Es que estábamos con unos amigos Y que la verdad Ah, sí Estábamos con unos amigos Y tipo los amigos Nos dijeron Por ahí es que los perros Se hacen videos Que son tóxicos Es que Estábamos Estábamos con un amigo Y tipo tiró así Una analogía Muy Muy acertada Y queremos saber O sea, como él O sea, la manera que dijo Es que estaba tan convencido Que él agarró Hizo esto por la verdad Tipo, agarró Y tipo Mi Dios Sacó Y le tiró Y le puso un Sobrenombre Una po Una po Y es Como era la analogía Dice Ay, sí Pero Era así O sea Vijo algo bastante acertado Lo peor que ves Cuando mandan fotos A su vida Así Tiene que ser más creativo Para los nudes Sí, porque mandan De unos ángulos Boluda Crean en sus grupos Crean ya un grupo Y manden ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sabes qué es lo más simpático? Que todas las gentes Que nosotros Ni arreglamos el programa Como que Tipas escuchando el programa Todos hombres son los que Están les comentando Literal ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Les gusta hablar de verdad Con nosotros? Tipo Y bueno Ya que son todos hombres Tipo Respondan la pregunta Respondan la incógnita Tipo Ustedes agarran La mano seana A sus amigos Sacan ¿Qué? ¿Cómo hacen? De verdad Porque tipo Tiene que estar Demasiado analogía Y eso fue lo que pensamos Nosotras O sea De algún lado Tienen que dar Ellos envían Sin asco Al menos los míos Pero así al grupo Tipo Entre amigos Se mandan Y bueno Pero Bueno y ahí está Lo que yo te dije ¿Qué? Se me iban parado ¿Y qué? Con tipo Acala De mis amigos Que en mi celo Fotito está bien No son hombres Son gays Sí al grupo ¿Qué? Están a enviar fotos Y van a medir sus verbas ¿Qué tal? ¿Tú tranquilos? Pásenos La El promedio El promedio Foto en boxer En el teló Agarrarse la mano Es de gay Pero foto pasa En cualquier oportunidad De hijo de puta Tipo Y en chimelate En chimelate Claramente acá encontrar Esos amigos Que necesitas Sí Porque O sea yo O sea no son nuestros amigos Claramente porque Nosotros no llegan A ningún grupo En boxer después De bañarse Este ya es creativo Vuelvo y recalco Tiene que estar ¿Cómo se dice? Tiene que estar armado Para tipo Mandar O sea Mis amigos Son degenerados E indefendibles Emilia te acordás Cuando nos mostraste Una foto A un amigo Valle que tenía Qué amigo Valle Te mostré tantas fotos Amigos Valles Eso es todo Lo que yo re junto Bueno Tipo Todas las comparaciones De gimnasio Y eso Tipo Que vimos Tipo Selfies Antes de bañarse No le gusta Tiene que ser después Bueno sacarle los pantalones Y así mandan los perros A mí me prenden Más las fotos En boxer Y hagan Un mayor Todo el programa No Vamos a contar Para contar La historia De Cuando ustedes Sin querer Vieron Tipo Sí Por favor Ok A mí me prendo Capaz es Team Carney No necesita estar armado Ay huevito Bueno Una vez Yo recibí Un nude No solicitado O sea Más de una vez Realmente Pero Una vez en específico O sea Fueron dos veces en específico Una vez Estaba Siempre me pasa esto Con mis amigas Una vez estaba En un Uber Con una amiga Y me llega Una foto De un brother Y yo no sé Porque dentro de todo Éramos como que Amigos Entonces yo Me iba a ver que era tipo Una foto de Kiss Y abro Y era así Literal La foto Tipo Era un nude Y era así Tan de cerca Y mi celular Estaba en full brightness Tipo Tenía así La pantalla Brillo mil Brillo mil Y mi amiga Tipo Yo miro Y digo Hija puta Y tipo Paso la foto Y mi amiga Me dice Dios mío Eso yo no tenía que ver Literal Y Estaba contando Esta anécdota Una vez Estábamos en el auto Con Majo Y una amiga más Y yo estaba contando Esta anécdota Pasen sus snaps Bruno A vos te hablan Abrí twitter En clase Y nada Y tipo Estábamos así En el auto Y yo estaba manejando Y nuevamente Brillo más alto Y me llega De la misma persona Me llega una foto Y yo justo estaba contando Esta anécdota Y abrí la foto Y Majo Y mi amiga Otra vez Y yo así Así larga Y ella así No necesitaba No Literal No se necesitaba Abrir Bueno A ver Que dice Che No manden nunca Por whatsapp No Nudes Por favor Si Si Le mandé Mandé por instagram O por snap Que literal Ahora se usa Para eso En mañana Depende de tu A mi A mi no me gusta Recibir nudes Es que boludo También Lo creativo Que son los hombres Con sus nudes Tipo Que puta La mujer La mujer Le damos Cinco vueltas Hija de puta Como el Angulo Si todo El tipo No Agarra Y manda Una sola cosa Tipo Nadie quiere ver Eso boludo Osea Una vez Prate Te dar Y saber Más o menos Que onda Lo que voy a encontrar Si no vi Antes Es que yo les voy a decir Algo Y tipo Era algo que Yo no se porque Mi ex novio me decía Esto pero me decía Siempre Tipo no Hay Verga linda Todos son feos Nadie quiere ver Eso La mía si es linda Mándense foto Y vean Cuál es más linda Y después nos cuentan En el próximo episodio El episodio de pedida Pero hay feas Dice Yo no le encuentro El chiste de pasar Nudes Nudes Espera Esto por favor Tipo de Soaking Pero hay feas Sobresalientes A ver que dice Es más importante Cuando es sorpresa Si quiere ver Pero se Será creativo Y si Por eso te digo Tipo es que Es que no sé Esa foto Que recibimos Que era tipo Si Es que no sé A mi me parece Tan tipo Cuando me mandan Tipo un Un nude Es que no Yo no le encuentro El chiste Tipo La mujer entiende Mi universo De nepe Ya quiero Acá todos están Pero para medir El jurado A ver A ver sus nudes Para evaluar Su creatividad Verdad No Espera Yo creo que están Hablando de nuestras Tipo Porque nosotros Estamos bajando No sé Si entre nosotras Nosotras no hacemos Esas cosas Espera No Es que no hay lindos Hay tamaño Pero hay más feitos Uno que otro Eso sí Y si es Un lápiz Un peito Cuando se Tipo un lápiz Que se Como eso Si Te ha sido Yendo Te doy que tipo O sea El plus De recibir Es tipo Sabes con que O sea Y eso Sabes que Una vez por lo menos Si así Bueno Acepto tu nude Para saber Qué onda Sos Sos Arte Bueno Van a ser El grupo Nueve El classic Yo estoy Para agarrar Y juntar El número De todos Estos que están Escribiendo Y crear Un grupo Entre ellos El classic Tipo Como es Ay A las tibas A las tibas Le encanta Tipo Una foto de su culo Que los abuelos Se van a perderlos O si no Cómo era otro Tipo No Joder Cómo es Marcos Veinti Veinticuatro Tipo ¿Qué? Subí nomás tu nude Y cagate Y amo mi culo Ya está Tipo Cállate Ya me voy subiendo Mañana que los abuelos Han eterno Y yo ya no tengo abuelo No sé qué En fin Hablamos mucho de ver Qué lindo es mi pelo Sí Ese es otro tipo Algo el cabello Sí o sí Pero sabes Cuando es eso Cuando es tipo Es rubia teñida Y tipo Su pelo es largo Ay yo tengo Re buenas nudes Además Yo tengo Una pregunta ¿Les excita Pero las mujeres No No Tipo Una vez Tipo Nunca Nunca te excita Es como que Una vez Medís Tipo A escala O sea Decís Ojo más o menos Calculado Sí o sea Decís Ok Tipo ¿Qué tanto daño Va a ser esto? Me va a hacer daño Realmente Pero Aparte de eso No Es muy Espera Mi abuela Mandaba el mood ¿Qué? Fue lo más traumático Para mí Cuando me pidió Que le instale algo Y mira Yo ahora Yo ahora Entiendo tu sexualidad Entiendo Pásalo pronto Pero ya la novena el ludo Tinta grande la nona A ver Por dos Para ver Si vale la pena Ah no Para ver Si vale la pena Hablar la novena Si es cierto Si los perros Se ponen todo Ya están con todo No sé Espera Uf Estoy la verdad Interes Ahora entiendo Por qué tenemos Casa en Zambor Espera Número el apartante De IP Yo en serio Le amo Tipo Veinte de diez De servicio Amo Número el apartante Número de lápida Hijo de puta Che Y después No sé por qué Pensé en un Bruno ¿Qué tal? Bruno Ya entendí Ay Dios mío Una menopimamice El tipo de atrás Precio la lechuga sexy Bruno La puta madre Abuela lo que tienen Sentí el ruino De ella Mi abuela De esta Ay puma Respeto Encachando A la mujer Traviesa Nasty Dirty En verdad Che Gama Dijo Cómo lo encontramos En internet En su abuela ¿Qué geriátrico? Se le visita La picanona En verdad Tipo Picanona Tipo Buenísimo Es verdad No es eso Y los nuts De la abuela Truta Y la hijo De puta Un poroto Pablito Pinto Espera no Mi abuela Esco de viuda Pobre Mi abuela Que empare En casa Esco abuelita Rica en video Y hay que ¿Por qué son así? Espera no Lo bueno es que Puedes hacer Todos los socios De hacer alto Pira Que es lo que Puedes hacer Espera Ok Atentis o Wekin O sea que no hay competencia Repira No hay momento de gemir Repira Vamos a hacer tipo un segmento de gemido Vendo sus nuts Contacto al inbox Espera Ahora ya entendemos cuando la abuela decía voy a misa y volvía con hambre Yo soy encantadora Lo que Increíble Dios mío Hija de potable Cinco minutos Si no hermano Le vamos a sonar ¿Qué es lo que está sonando? Era la abuelita Momento de las nuts de la abuelita Tipo viste recetas con la abuela Espera no viste tipo recetas con la abuela Bueno Nuts con la abuela ¿Cómo posar? Por suerte el celular de mi abuela es un Nokia tipo 1100 Dice con razón mi abuela no quiere dejar de trabajar Hola estamos de nuevo en tutorial Como enviar nuts Literal Bueno para los hombres Posada en silla de rueda Hija del tiempo Oh Man el colmo de death con esa música Espera nada Che no sé cómo le voy a mirar Mira Poso Ya no vieron como abuelas como abuelas ponete cuatro dale pasame el batón que temazo realmente y mira por lo menos sabemos que ahora de viejitas igual vamos a hacer cachondos son tipo ya no ya por favor ya lloraré bueno ya basta encima tipo a esa edad como que ya te he hecho el batón tipo a estas edad por lo que con la que ahora ahora nosotras nos chupa un huevo imaginate cuando te seamos abuelos yo me retiro de este episodio pero no antes voy a leer esto a esta posición la llamo sin andador ya le vi a la abuela en el conejo porque se viralizó sus nudes se vitalizó la abuela lo que se vitalizó enviando nudes lealmente que increíble mandale el número de tu abuela para traerle por favor por favor en verdad dice el tipo le mandaba foto de internet y le decía tapo se quiero hacer contigo en serio fue súper traumático me imagino mandale el número de tu abuela por favor número de la abuela me dice pero cálcula ¿qué tipo puedes ver eso de tu abuela tipo qué? y podemos traer a Scorpio Baby y a su abuela y hacemos tipo una tipo un Laura en América se están yendo todos una posición se llamaba tapití palangana ¿qué? ¿cómo es? por favor enviarnos como es tapití palangana googlea un poco googlea vos yo no me voy a riegar sí porque era que me hizo googlear una vez pierdo con el me hice todo sí fiesting ¿te sale? no enviarnos a la foto de Scorpio Baby me sale 17 posturas sexuales con las gona ¿y cómo se siente el conejo? demostración gráfica por favor ¿cómo se siente el conejo? y salta, salta, salta eso es lo que sabemos que es salta oh popo oh popo tapití es posible que se siente hija de puta ¿qué estás viendo Emilia? ah estoy esperando que envíes y después o sea mira justo Chayanne también recibió una torta igual que nosotros la señora que le decía a Chayanne Amoco bueno las abuelas están más sanas que las minanas traen ahora literal que yo por lo menos sigo así está más activa está activa la abuela qué puta literal qué puta qué puta ok dice Bad Bunny va a hacer un Instagram Live el 2 de julio a las 6 hora de PR habrá un juego premio mucho más sorpresas ok ya sabemos nuestra actividad el sábado a las 6 o a la hora que sea Scorpio Baby necesitamos por favor la foto para poder terminar el episodio si legalmente amoco qué simpático y bueno abrile only fans a tu abuela legalmente ese es ese va a ser visionario de verdad si legalmente tipo hija de puta imagínate si legalmente y todos los perros con los pajeros que son tipo con las ya tenemos 11 suscriptores yo le vi pagando joder buenas tardes dice Marc Capaldi hola estamos hablando de los anuncios bueno abuelita ahora ponete así no creo que le tenga que direccionar a la abuela te diré te diré no encuentro y no pienso ir a hablar abuela ¿cómo era? ¿qué se llama? ¿cómo era esa post? ¿sabes qué? le asocié a tu abuela que haga tipo la pose de tipo que quiere yo demasiado quiero saber tu abuela que sabe que va a ir de esos anuncios si mamadura mamadura de 1951 es que puede ser mamadura o mamadura tipo las dos son tipo totalmente tu abuela se llama Lucía ella se pone ella un blow yo me entro con Lucía 1951 literal le de la toda la abuela yo no sé cómo terminamos hablando en las nudes de una abuela he tenido un episodio de dating y cuenta como dating no doña Emilia pero bueno 1951 es joven igual pero bueno son las 4 y 5 de la tarde nos pasamos mi abuela con el re santa que le voy a decir que le voy a decir que vi eso santísima esta es la verdad era tipo Bad Bunny se hace la santa ya no vi bueno bueno espera antes que eso yo me callo con tal que me dé plata bueno espera porque tenemos que hacer algo yo no me voy a hacer tenemos un cumpleaños hoy mañana el cumpleaños de mi hermano by the way a todo esto el cumpleaños de Ara o sea ahora le vamos a mandar un mensaje ok le invito a sus 80 van a ver el stripper estoy lealmente dejan que sea así a mover ok hoy es el cumpleaños de una amiga que se llama Ara y me pido que le mande saludos así que saludos a Ara feliz cumple feliz cumple Ara y quiere que grabe así que hacemos una pausa breve esperemos que pauses es súper bien te iba a decir no mi hijo el cura me dijo que haga eso para que se me perdone por traer una cebolla además y el padre era el que quería después tipo caray creo que esta versión cumbia no sé lealmente bueno en fin igual y pega la abuela no no la versión yo me imagino yaguare con esto si el próximo episodio no tener una abuela es viuda ya dijo mi abuela es contadora con razón sabe también lo de pasivo y activo es bonito el ensayo esa es la verdad era fiadora yo le di a la abuela sobre palma no le daba su cartera murió por eso murió por eso que mi abuela aprovecha con su jubilación hijo de puta qué episodio oscuro es un episodio muy oscuro qué buen episodio sí después nos cancelan el culpa de usted lealmente entre como es Bruno entre hablar de nudes y yogures vamos a aprovechar a mencionar entre hablar de vergas y yogures vamos a aprovechar para mencionar nuestro yogur favorito no es el griego que buscamos pero es el griego que nos toca shorty ser ok para despedir este programa tienen sus cinco minutos de fama donde pueden hablar pedir saludos armar su grupo mandar sus números de teléfono armar su grupo puede poder armar sus té para enviar sus fotos todo este es el momento tienen cinco minutos de gracias gente y después nos despedimos correctamente a la abuela le gusta el yogur digo sí obviamente sabemos bien mientras tanto mientras tanto mientras ustedes se ponen creativos hablamos de yo no me retiro sin el número de la abuela déjenme el número de la abuela carajol queremos llamar también nosotras para que venga no nos dejan terminar el live hasta que llegue el número de la abuela Madena Griego bueno mientras tanto le queremos avisar otra vez para los que llegaron recién o nos pudieron escuchar al principio miércoles ya la encontré en Tinder miércoles 6 de julio vamos a cambiar el horario chismelate vamos a tener horario nocturno donde si ahora hablamos de sex y vergas imagínense lo que va a hacer a la noche vamos a hacer la despedida de Emilia ya que la señorita se va un mes de viaje y me deja acá con todos ustedes su rojo que te puedo dar hay que pagar el IRP y mira IRP eso es interesante por eso tenés que abrir el OnlyFans por donde le miren el negocio bueno y le extendemos la invitación miércoles 6 de julio a partir de las 19.30 horas les vamos a estar esperando vamos a estar tomando vamos a cumplir el sueño que tanto pidieron de que nosotras tomemos en vivo de verme caure probablemente nueve días que voy a llorar entonces vamos a tener invitados chicas de la chel literal vamos a tener invitados y eso mira como tienen la verita en la boca bueno a mi me gusta el sabor del pod a Majo le gusta el pod gracias a Black Sheep Dios mio pasame yo con eso ya averigua si esta afiliada al partido colorado y le hago una visita para que vote por el Santi en que momento se vuelve político ok compren de Black Sheep y encuéntrenle el churro que estaba comprando la otra vez hija puta churro de verdad pero bueno nos despedimos ya que nadie se puso creativo el día de hoy esperamos que creen su grupo y nos manden la info de verdad porque queremos saber que onda si queremos saber también cual es como que la torta dice correcto y de verdad que queremos saber cual es tipo el promedio para para tener nosotras información nosotros vamos a mandar con nuestra cinta métrica y cuando nos toque tipo los invitados que vengan si pero también cuando en algún momento cuando las dos nos volamos activas de vuelta vamos a estar les manda el screen al instagram ya esta correcto y gracias a Frank gracias a Frankie por nuestra torta esta increíble de verdad es verdad voy a muera la torta dice ok puedes hacer el primer plano de la si es verdad estoy buscando no hay no hay cámara 3 cámara 3 no hay no mauri o Frank no hay cámara 3 sola si es verdad estoy buscando Frank no hay cámara 3 ya encontramos ya encontramos ok ok yo no me quiero saltar una bella el micro no hay eso que color es rojo no es verde ah no hola si hola ok de cala ah mira de cala de la brega esta injusto dicen mentirosos todos ok acá yo voy a morter tipo no quiero me voy a arruinar la verita esta tipo muy bien esperen que porque su jpe es creador de contenido ante todo también esperen que otra palota o vamos a correr una mano o vamos vamos a ver 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 me encanta tenemos que bajar este para que se consiguieron el de la abuelita ahí está vení rápido apurate porque una vez nos vamos a morder frank 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 ahí le mandan bajo las posiciones ahí vamos a terminar el piso ok te vas a poner hacia allá voy a poner ok hay un 2000 soy millonario 52 52 ahí luego de la puta ok bajar más ese no saca esto ahí esta 1 2 Ay, qué rico No, 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 no No, 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 no Sí, sí No, no, no Mira acá el negrito Ahora correctamente Esto me quedó todo negro No sale Mira, esto me quedó todo negro Por qué era negro Mira, esto me quedó el negrito Lloro Bueno, le da la besita a la cabeza Es el poco me interesa Pero con amor Es el poco me interesa Con amor No, pero ya la mitad, la típola Ya se ve ¿Qué? ¿Qué? Te encanta la típola Es tu salsa Es la máxima opción que voy a hacer Es la máxima opción que voy a hacer mucho tiempo Es la máxima opción que voy a hacer mucho tiempo Es la típola Pero está riquísimo Es bueno No sabemos dónde es la torta, pero riquísima Bueno Ya está Bueno, voy a mostrar las posiciones Y terminamos el ep de hoy Ya nos ensuciamos Ya comimos Ya Ya Me mando Que sexual terminó el episodio Literal Todas las episodios chimeras son sexuales Pero este terminó muy Te juro que me llama esta verita con su Ojalá Para fundar No me deja ver Agarra No No Porque es que está bueno a mí Men No se ve Ahí está, ahí está Dice Dice NEMUCA NEONER ERETE MATE Después dice ERETE MATO PA NOE Después el otro es KAVAYUARI Eso sabemos Eso entendemos CANOAÑE ME AÑA Dios mío Y el otro es Silleta guapo Sucia la abuela Esta una loquilla de verdad Pero bueno, con esto nos despedimos Pasamos a otro lugar, mejor no? Sí Ok Con esto nos despedimos Le agradecemos Les agradecemos por acompañarnos en un episodio más Le agradecemos a Frankie Por la torta increíble Por la increíble torta Adiós a Waking Les queremos mucho Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo episodio Diecisiete, treinta Diecisiete, treinta Diecinueve, treinta Síganle a Majo Arroba Majo de Vaca En todas las plataformas A Time for Conf Si quieren pagar sus deudas Ya saben Alila Arroba Lila Play Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Todo Suscribanse a Twitch Sigan la Chimelate Arroba Chimelate Peiriega Instagram, TikTok Y a mí Not Your Friend Baby TikTok e Instagram Mainly Gracias chicos Gracias por aprenderse otro episodio Yo soy Emilia Yo soy Majo Y esto es Chimelate Esto fue Esto fue Chimelate Espera otra vez Y esto fue Chimelate Ahí está Chau 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 Besos Chau Espera porque no encuentro Acá está Chau Bye